¿Tienes algo en tu ojito? ¿O no? Un momento enseguida voy a ayudarte Cierra tus ojitos si quieres Así no te molesta Vale, déjame ver Es en este ojito, ¿verdad? Vale No lo encuentro Vale, espera 12 10 20 20 20 22 23 vale, un momento bien, déjame abrir tu ojito vale no te muevas, vale lo tengo un hilo o tal vez un pelo de perrito, no estoy segura bueno, lo que sea, vamos a tirarlo lejos de aquí voy a hacerte un pequeño examen de los ojitos ahora para ver que todo está bien que nada se ha dañado, que no hay ningún problema y de paso pues también te miro el otro ojito, no solamente en el que tenías ese pelito vale muy bien, pues relájate ya voy a comenzar a inspeccionar un poquito tus ojitos y ya está con muchísimo cuidado, claro que sí vale, para comenzar voy a pedirte que sigas esta luz, vale solamente con los ojos sin mover la cabeza, sí con los dos con los dos ojitos, sí perfecto, sigue la luz un poquito más vale síguela vale muy bien parpadea vale parpadea vale parpadea vale sigue la luz muy bien vale, perfecto ahora te voy a tapar un ojito y vas a seguir la luz solamente con el otro ojito, vale si, muy bien si, muy bien la vas a hacer bien, no te preocupes no te preocupes genial, tú sigue la luz con ese ojito perfecto, muy bien perfecto parpadea perfecto perfecto parpadea muy bien muy bien perfecto muy bien ahora voy a taparte el otro ojito y vas a seguir la luz con el ojito contrario, así muy bien lo estás haciendo genial hasta ahora perfecto, sigue la luz genial genial muy bien perfecto perfecto un poquito más muy bien parpadea genial parpadea genial parpadea perfecto parpadea perfecto 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 vale cierra tus dos ojitos para descansar un poquito ahora bien, abre los ojitos genial ahora voy a ponerte unas gotitas que van a dilatar un poco tu pupila para poder ver mejor, así muy bien muy bien muy bien vale primeramente voy a necesitar que abras un ojito y ahí vamos Perfecto Y ahora voy a pintar el otro ojito Un poquito, abre un poquito Vale, voy a coger un poquito de gotitas Un segundo Perfecto Mantén ahí Perfecto, muy bien Parpadea varias veces Parpadea, parpadea Para poder diluir bien En tu ojito Parpadea varias veces Muy bien Ahora mantén los ojitos cerrados Un segundito Mantén los ojitos cerrados Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bien Abre los ojitos Perfecto Muy bien Vamos a hacer el mismo ejercicio de antes Vas a seguir la luz Primeramente con los dos ojitos Sí Muy bien, vamos allá Genial Sigue la luz solamente con tus ojitos No muevas la cabeza Genial Muy bien Sigue, sigue la luz Muy bien Perfecto 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 Que bien Ahora se va a mover un poco más rápido Y necesito que la sigas bien Sí Perfecto Lo haces genial Muy bien Muy bien Unos segundos más Perfecto 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 Muy bien Cierra los ojitos Déjalos descansar un momento Vale Abre los ojitos Vamos a tapar de nuevo un ojo Y verás con el contrario Para seguir la luz Sí Genial Vamos allá Muy bien Muy bien Sigue la luz Perfecto 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 Vale Muy bien Cierra los dos ojitos Muy bien Vamos a tapar ahora el otro ojo Y vamos a hacer lo mismo Genial Vamos allá Sigue la luz Muy bien Vale Muy bien Muy bien Cierra los dos ojitos Perfecto Genial Ahora te voy a pedir Que fijes tu vista En este cartelito Que ves aquí atrás Sí Mira solamente este cartelito Tú mira el cartelito No te distraigas Perfecto Sigue mirando el cartelito Vale Sigue mirando el cartelito Sigue mirando el cartelito Muy bien Vale Vale Muy bien Mira mi nariz ahora Perfecto Mira mi nariz Mira mi nariz Vale Vale Muy bien Cierra los ojitos Abre Mira hacia arriba Hacia arriba Mira hacia arriba Vale 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 Parpadea Parpadea Mira hacia arriba Cierra los ojitos Muy bien Muy bien Ahora Mira la luz Mira la luz Perfecto Perfecto Mira la luz Vale Mira la luz Vale Muy bien Mira la luz Vale Mira la luz Vale Lo estás haciendo genial Y todo está en orden Queda muy poquito Para terminar Ahora quiero que mires A través de este agujerito Y quiero que cada vez Que veas la luz Parpadees Vale Genial Parpadea cada vez Que veas la luz Asomar Parpadea cada vez Que veas la luz La ardes excelente Perfecto Perfecto Genial Genial Muy bien Muy bien Cierra tus ojitos Vale La última prueba Y ya estará todo comprobado Ahora voy a mostrarte una cantidad de números con mis deditos Y tú tienes que decirme cuántos deditos estás viendo Sí Muy bien Vamos a comenzar Cuántos deditos te estoy mostrando ahora Vale Cuántos deditos te estoy mostrando ahora Vale Y ahora Muy bien Y ahora Vale Y ahora Y ahora Perfecto Quiero que parpadees tres veces Ahora Parpadea tres veces de nuevo Ahora Parpadea tres veces de nuevo Ahora Vale Genial Tus ojitos están perfectamente Y me alegro de haber sacado Esa cosita de ese ojito Bueno Gracias por haberme confiado Tus ojitos Ay Estoy encantada de haberte ayudado Ya sabes Si en algún momento Lo vuelves a necesitar Me puedes encontrar aquí